La Comuna de Huín La Comuna de Huín fue fundada en 1844. El entonces presidente de Chile, don Manuel Bulnes, firmó el 14 de febrero de ese año el decreto de fundación de la Villa de Huín, que se constituyó por los loteos de terrenos presentados por los señores José Molina, Luis Goincolea y Francisco Lefebvre. Posteriormente, en 1833, se modifica el decreto de creación de la Villa de Huín y pasó a ser la capital del departamento de Maipo, dependiendo de Rancagua y de la provincia de O'Higgins. Pero es a mediados de los 80 que Huín forma parte del territorio metropolitano, dejando de ser la capital de la provincia de Maipo, dejando ese rol a la Comuna de San Bernardo. El nombre de esta ciudad se debe a la intención de recordar la batalla ocurrida en 1836 en el puente Huín, ubicada en plena serranía peruana, donde las tropas chilenas fortalecieron el triunfo de la guerra contra la confederación peruana-boliviana. Huín era una tierra netamente campesina, con senderos y huellas que lo surcaban en medio de pastizales y antiguas alamedas dañosos árboles. En la actualidad, la Comuna cuenta con una superficie total de 213,3 kilómetros cuadrados, en el cual habita una población de 63.419 habitantes, donde un 84% es población urbana y un 15% es población rural. Al norte de la Comuna se encuentran cuatro poblaciones, Las Turbinas, Jorge Washington, Arturo Prat y Villa Las Acacias, que han sido intervenidas por el Programa de Recuperación de Barrio Quiero Mi Barrio durante tres años. Cada una de estas poblaciones tiene una historia que la hace única, reflejando en la actualidad un dinamismo comunitario, lleno de una riqueza especial. Nosotros llegamos, no, vivía ahí arriba en la estación en la copa de agua. ¿Ya? Ya, y mi esposo vino a trabajar porque trabajaba en la municipalidad. Cuando llegó, el señor Carlos Briones, que en paz descanse, le dijo, Ortega, le dijo, te tengo una casa. Él no le creyó. No, le dijo, jefe, no. Toma, le dijo, tus papeles. Tomó los papeles y se fue para allá. Y le pregunté al alcalde que había hecho, que ya no estaban los alcaldes primeras, pero ya había, si habían ido terminados, ya había salido otro. Entonces me dijo ella, me dijo el caballero, a ver, dijo, la voy a ver en la riqueza. Y el hombre tiene su perigo, y me rió, y salí a acertar. Estaba tan contenta. Porque iba a tener casa. La población Jorge Washington se funda en 1963 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde 124 familias de distintas partes de Santiago y regiones forman así sus hogares en el sector. Ya en 1964 forman su primera junta de vecinos gracias al aporte de la Alianza por el Progreso, iniciativa que arma Estados Unidos posterior a la Revolución Cubana en 1959 y que fija el foco de su atención en el sector rural, entendiendo que el apoyo directo a las organizaciones y comunidades rurales evitaría nuevos brotes revolucionarios. Y la casa, toda esta población fue hecha con donación de los Estados Unidos, que había un presidente allá que era muy íntimo amigo con el papá de Frei. En esa época él estaba gobernando, el papá de Frei. y también estuvo gobernando, pero no me acuerdo en qué época fue, un presidente que era chiquito, Videla. ¿Videla? ¿No sabes si no? Sí, Videla estaba por esa época en el 54, más o menos, una onda, estaba él. Y después, terminó Videla, salió Frei. y ahí fueron amigos con el Frei, este presidente de allá. Y hicieron la población, el caballero de allá, el presidente no estaba asumido, mandó todo para acá. Los techos, le dio plata para los ladrillos, para que pagara la gente, toda donación de ellos. y la hicieron tan buena estas casas, han aguantado todos los terremotos y ahí nomás ni siquiera se empezaron. Hace casi 40 años, un grupo de personas necesitadas de una vivienda y bajo el alero de don Oscar López, se funda el 20 de septiembre de 1970. De ahí su nombre, la Cooperativa de Servicios de Vivienda Maipo 70 Limitado. La gran mayoría de quienes compusieron esta cooperativa eran funcionarios fiscales, profesores, gendarmería, carabineros, vialidad, salud, entre otros. Se compra entonces los terrenos de don Luis Caro, dueño del fondo Las Rejas, para construir 100 viviendas. Posteriormente se consigue el traspaso de 4.500 metros cuadrados para áreas verdes, calles y veredas, siendo presidente en ese entonces don José Olea Cáceres. Bajo el sistema de autoconstrucción se realizan los levantamientos topográficos, se colocan las soleras, el agua potable y la electricidad. O sea, nosotros nos presentamos después al subsidio ya con el terreno urbanizado, con plata de nosotros. En el año 1983, siendo presidente de la cooperativa el señor Luis Mancilla, se consigue la postulación por segunda vez al subsidio habitacional, lográndose por este medio la construcción de 64 viviendas. Si ustedes se dan cuenta, desde Castro, la parte, la vereda norte de Castro hasta Las Margaritas aquí, hay un sistema de casa. ¿Cierto? Ese es el primer tramo. Con una superficie toda de más de 300 metros cuadrados. Todos los tipos. Después se agregaron en la parte norte de la villa 24 viviendas que son las de aquí Los Juncos y Los Alelí. Y en la parte sur, la parte sur de Castro, se hicieron 11 casas, con lo cual se completaron las 100 casas que se habían proyectado en un principio. Yo vengo de Santiago y de una parte bien fea yo vivía en un campamento. Yo lo único que quería era salir de ahí. Entonces postulé para Tierra Amarilla, bien lejos de Santiago cuando me salí de ahí. Cuando me salió aquí, gracias a Dios, estoy bien aquí. La población Las Turbinas se funda en 1987 con vecinos provenientes de un antiguo campamento ubicado a un costado de las antiguas turbinas generadoras de energía ubicadas en el sector. Estos habían sido familias damnificadas por el terremoto en 1985. La población se ubicó en un espacio rural donde al momento en su fundación se conservaron espacios amplios en el cual comenzaron a generarse las primeras iniciativas sociales organizadas por los vecinos. Una de ellas era la zona donde actualmente se encuentra la multicancha de las turbinas. En ese sector se organizaban campeonatos entre ellos y aquellas poblaciones cercanas. En realidad éramos un grupo de gente que siempre se trató de hacer algo más por los niños. Se hacía un paseo con los chicos los llevábamos a la piscina formamos un club deportivo femenino y por ahí juntábamos fondos para salir a distintas partes. Todo con ayuda de algunos vecinos porque no en realidad en ese tiempo no todos participaban pero a todos les gustaba lo que hacíamos. Todos participaban en acompañarnos cuando salíamos a jugar a la pelota y de hecho nosotros partimos jugando en la calle ahí en José Miguel Carrera jugábamos en la calle en la calle ¿dónde está el hogar de Cristo ahora? Ahí en el solito nomás al suelo velado fue bonito muy bonito A partir de aproximadamente 1969 el doctor Héctor García y el dirigente social Rubén Lamich promueven una organización generando con ello un sindicato de construcción Durante este periodo se vivieron a nivel nacional variadas manifestaciones de justicia social entendida en ese periodo que hacía un llamado a las tomas de terrenos para la fundación de campamentos La efervescencia de aquellas acciones provocó que el sindicato de construcción se tomara anticipadamente los terrenos que les pertenecían por ley A esta población se le llamó Rolando Alarcón en honor al cantautor chileno A partir de lo anterior es que en 1970 se comienza a regularizar esta toma junto a la municipalidad a través del llamado programa Sitio El 11 de septiembre de 1973 se funda la población con nombre Rolando Alarcón debiendo ser cambiado abruptamente por exigencias militares por el de Arturo Prat Son ojos son malos son pueblos de hombres Es el hombre 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 Como en el marzo Por ahí va hasta ahí ¿Eh? En el 70 está la fibra ahí en marzo y ocupamos el terreno Ahí ha parado una media con una rojita de tres por tres ahí para cuidar el terreno Aquí no hace tiempo existían las tomas así que los que iban tomar el terreno tomaban la Gabriela o la... La Gabriela hay un día que era la... el océano aquí así que teníamos que cuidar el terreno aquí y teníamos hasta pura media huita en el terreno y parecía casi de... casi de fofro la canina porque el yuyal era el dorado y era terreno de la siembra No, y de enseguida porque los juntamos tres... tres conjuntos Ya Nosotros teníamos una que era el más chico y otro yo que tenía otro y otro de acá tenían el otro así que los juntamos los tres y lo hicimos cargo al terreno De ahí en unas reuniones generales salió Rolando Alarcón Salí yo de presidente en la Junta de Vecinos Hicimos altas cosas con nuestra directiva que eran diez dirigentes y todos trabajamos para nuestra futuro de la población y en primer lugar luchamos para sacar los títulos de dominio escritura y así hasta que las sacamos luchamos bastante y después yo con la directiva le pedí permiso para organizar organizar la acción católica también la organizamos acá y de ahí organizamos el club deportivo de los mismos jóvenes que estaban en la acción católica empezamos a organizar el club deportivo que después lo dejé en manos del presidente que estuvo Tito Ortega aquí nosotros las cosas más importantes me acuerdo que era la unión de la gente que todos nos uníamos compartíamos hacíamos fiestas allá en el local grande se hacía todo eso salía todo tan lindo las fiestas de los niños salían de reina salían de los chiquillos salían el rey feo todo se jugaba la pelota de aquí también salían buses y salíamos a todas partes a jugar una vez quedamos en Pana allá en San Francisco de Montasar también íbamos para allá para San Vicente Tahuatagua total que ahí se fueron a comprar de nuevo otra vez el repuesto tuvimos tres horas ahí después pusieron el repuesto dijeron ya nos revolvimos no gritaron todos seguimos fuimos siempre se hacían él es de teatro grande se hacían bailes se hacían cosas actividades que hacen por los vecinos para tener esa plata para pagarle la luz pagarle la luz entre cosas de gato común y si hay algún enfermo que necesite también sacan plata de ahí y ayudan a esa persona que está enferma bueno aquí había llegaron hartos niños aquí porque así como venían chicos los niños de nosotros eran muchos los que habían pues que al lado al otro lado atrás y los míos se juntaban con distintos a jugar pues sobre todo el niño hombre porque también son hombres y él se juntaba con todos por ahí a jugar pero antes jugaban los juegos de arte que a los pistoleros que lo que más jugaban era eso entre ellos la chiquilla al pillarse al fin una y otra cosa y no como ahora que ahora está todo tan despido ay no ay pero ahí con aquí jugaban en la calle jugaban en la calle a la pelota y no me pasaban ahí con los bueno yo soy nacido criado aquí en el sur del diamante aquí en esta casita y aquí entonces antes se llamaba el bajo de mate y muchos decían el bajo del diablo por la historia que tenía que decían que iba a aparecer el diablo y nosotros cuando empezaban a huyar los perros a las 7 de la tarde ya estábamos acostados pero decían que salía el diablo decían muchas historias pero bueno nosotros como éramos cabros en ese tiempo no veíamos nada y la otra yo me puse a conversar con un caballero que vivía por aquí me dijo si ahora no sale el diablo pues ocupame ¿por qué? le dije yo porque ahora si sale los cocotean en el tiro así que por eso que no sale si la gente está más diabla que el diablo nosotros siempre quisimos tener una junta de vecinos porque porque uno cuando forma o sea cuando llega una población nueva hubieron muchas ideas la gente no toda se conocía eso fue una forma de conocer a los vecinos y querer tener una junta de vecinos era para por los documentos que hay que tener y queríamos poner basurero en todas las puertas de metal de fierro teníamos ideas de hacer altas cosas veredas por ejemplo que no habían pero no se dio hasta ahora desde el 100 a ahora que tenemos 22 años recién pudimos formar una junta de vecinos pero se pasaron los domingos increíbles eran era juntar un día o sea la gente toda andaba pero pendiente van a jugar van a jugar van a jugar van a jugar de hecho ganamos varios campeonatos varios no uno varios eh abrante fuimos abrante abrante fuimos recibimiento con recibimiento después venían nosotros teníamos que recibirla acá en ese tiempo no teníamos esta cancha